muy buenas gente chicos chicas bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo otra semana más al coche abandonado 36 coches abandonados llevamos ya esta semana toca el volkswagen beetle de primavera y tenéis las especificaciones las características técnicas pero es que puede ser que sea uno de los coches más patéticos que nos hayan puesto sé que es nuevo no no ha aparecido nunca que saber que lo vais a tener en mayo otra vez si no recuerdo mal el 14 o el 19 de mayo va a volver a aparecer este coche es muy curioso no es paz y amor a tope pero bueno a mí personalmente no me gusta lo voy a guardar porque es un coche especial pero ahí tenéis las especificaciones vamos a pasar la ruta y la ubicación que es lo que nos importa a todos pues nada lo tenemos la pista dice de ser por porque es tenedor en inglés de ser desierto tenedor en el desierto hay tres tenedores yo buscado los otros dos y no aparecía están mucho más arriba lo tenéis ahí al lado del autobús poco escondidito ahí entre las hierbas como está así pintadito color verde igual no se veía bien pero bueno la mejor manera de aparecer es la gasolinera seguimos este camino de tierra si os ponéis encima de la prueba de derrape que está ahí justo ahí debajo del coche abandonado os aparecerá la ruta es muy fácil y no tiene ninguna pérdida y la persecución ha estado bastante bien unos tres minutos más o menos y lo hemos hecho la primera pues nada espero que reventéis el botón de likes que compartáis que os haya gustado y os doy un abrazo un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau